Lo único que realmente espero no suceda es que al igual que al circo de los horrores quieran prohibir la proyección de esta película en mi ciudad por ofender a la religión. Mayna Liblinga, esta semana llega a los cines Inferno, la tercera adaptación cinematográfica de los libros escritos por Dan Brown en donde se retratan diferentes teorías conspirativas alrededor de la iglesia a las cuales se tiene que enfrentar nuestro protagonista, el profesor Robert Langdon interpretado por Tom Hanks. Como saben, hablar de religión es tocar temas complicados que pueden llegar a crear conflicto entre la sociedad ya que cada uno tiene sus propias creencias y su fe va por cierto rumbo que a veces cuando se trata de abrir otro camino al cual pueden seguir es cuando surgen los problemas y es exactamente de eso de lo que tratan las películas dirigidas por Ron Howard. El Código Da Vinci y Ángeles y Demonios fueron películas muy polémicas en su época debido al manejo que se le da a la iglesia y a las acciones de los devotos a esta y tuvieron que pasar siete años para que Inferno llegara a las salas de cine es por eso que todos necesitamos una refrescada en nuestra mente para recordar los temas que se tratan en estos films. Comencemos con El Código Da Vinci en esta película nos introducen por primera vez a Robert Langdon un profesor de iconología y simbología que después de que un hombre es asesinado en el Museo de Louvre es convocado para que vaya al lugar y descifre el código que el hombre escribió en su cuerpo antes de morir. Aquí conoce a una criptógrafa francesa quien le dice que la única razón por la cual le llamaron para que fuera a este lugar es porque la policía lo considera el primer sospechoso de la muerte del hombre quien realmente fue asesinado por un monje bajo las órdenes de un tal maestro que está en búsqueda del llamado Santo Grial. Y es aquí donde comienza toda la polémica que estuvo alrededor de esta película que fue prohibida por muchos países debido a la manera en la cual eran manejados los temas religiosos. Por ejemplo, la organización Opus Dei una de las más conocidas y de mayor prestigio dentro de la religión católica en esta cinta es manejada como una secta en donde sus miembros son fanáticos religiosos que llevan su fe al extremo a tal grado de que llegan a autotorturarse para buscar redención. Y el más claro ejemplo es el monje que aparece en esta película que pobrecito está todo desquiciado. Otra de las grandes revelaciones presentadas es justamente en una de las obras de Leonardo da Vinci La Última Cena en donde destaca la presencia de María Magdalena quien en esta película es fundamentada como la esposa de Jesucristo y que de ellos dos nacieron muchos descendientes que eran protegidos por una organización llamada Priorato de Sion y que el verdadero santo grial no es la copa que todos conocemos sino la tumba con los restos de María Magdalena. Como dije anteriormente, debido a la delicadeza de estos temas la iglesia no dudó en levantar la voz acusando a la película de estar llena de calumnias, ofensas, errores históricos y teológicos causando que esta película fuera prohibida en países como el Pakistán, el Líbano, Egipto, Tailandia y muchos otros países en donde este tipo de temas fueron prohibidos proyectar en el cine. Pero a pesar de eso, la cinta fue un éxito por lo que la aceptación del público y un pago de 50 millones de dólares para Tom Hanks bastaron para la realización de su secuela Ángeles y Demonios que en esta ocasión retratan la teoría de los Illuminati. En la película, los Illuminati son una organización que busca la verdad más allá de la iglesia y de lo que dicta la religión ya que ellos creen en la ciencia considerando que existe más de una verdad absoluta por lo que cuando la iglesia se entera no le agrada la idea y comienza a matar a todos los miembros de la organización. Aquí la trama gira alrededor de la muerte del Papa pues después de este suceso, un tipo secuestra cuatro cardenales y una bomba antimateria que puede acabar con todos. Langdon tiene que descifrar las teorías Illuminati para conocer los pasos que este hombre va a hacer ya que amenaza con asesinar a un cardenal cada hora por lo que nuestro protagonista está en una constante carrera contra el tiempo para salvar a estos hombres a los cuales les espera una muerte aterradora. En esta película vivimos un poco de lo que sucede en el Vaticano desde adentro como la selección de un nuevo Papa, los archivos secretos del Vaticano y obviamente todas las conspiraciones y complots que suceden dentro del lugar cuestionando la credibilidad de la iglesia y despertando la curiosidad del espectador. Una vez que ya vimos de qué tratan estas películas nos damos cuenta que estas películas puede que no sean para todos sobre todo si estás muy pegado a esas ondas religiosas. ¿Por qué? Porque esta película trata temas muy interesantes pero que va más allá de lo que ya conocemos. Es por eso que es necesario que cuando vayas al cine a ver esta película de Inferno o si vas a ver estas dos películas vayas con una mente abierta para que puedas procesar toda la información y la aceptes y puedas pasar un buen rato viendo esta cinta. En esta ocasión la película de Inferno va a tratar acerca del infierno de Dante según lo platica en la Divina Comedia y va a tener mucha relación con la vida de nuestro protagonista que por cierto sigue siendo Tom Hanks y que en esta ocasión va a estar al lado de Felicity Jones. En esta película que está a punto de llegar a los cines y que si te gustaron las últimas dos o te gustan estas ondas religiosas y de las teorías conspirativas debes definitivamente ir a ver. En la sección de comentarios te invito a que me pongas qué es lo que te parecen estas películas si esperas Inferno o si la vas a ir a ver y cuáles son tus expectativas de esta película. Además en la descripción te voy a dejar todas mis redes sociales en donde me puedes encontrar como Denise McCool. Si te gustó este video por favor dale like aquí abajo y suscríbete porque vamos a seguir teniendo más contenido como este. Yo soy Denise McCool. ¡Tschüss!